¿Qué onda, pinches locos? Sí, sí, aquí tenemos el más de hoy. ¡Intro! ¿Qué onda, Flore? No soy youtuber, es un pollo. Sí, soy pollo feliz. Ay, sincero, amigos. ¿Qué es aquí? En el cuarto de Rwendo X. Pues nomás, aquí. Bien, estoy muy bien, Rwendo. ¿Y tú cómo estás, Rwendo? No me quejo, tengo almoranas, pero no me quejo. Pues todo va muy bien, excepto el año pasado no te vi. ¿Por qué? Porque te canchale. Exacto, ¿cuántas veces? Podemos salir a una cita romántica acá en París, pero no te ofreces. Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Muy bien, bravo. A ver, déjame ver si me sale, Rwendo. A ver, déjame ver. Ok, bravo. Vamos, se puede, se puede. Ya, 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 ya. Bien. Si quieres hablar hoy a toda esta gente hermosa, persona que te está viendo detrás de esa pantalla, sácalo, sácalo, sácalo. Adiós, pues no sé. Pújale, pújale. Es que nunca había estado en un canal, así un vlog, en otro canal. Pues en el mío soy muy diferente, tengo que actuar así como de, quiero chavos, soy Alex Excel y como una estúpida. Y aquí creo que, aquí ya me siento más yo. Sácalo, sácalo. Sí. A ver, estoy buena realidad, se comió mi partner, las tortillas, gracias. A huevo. ¿Qué logré el año pasado? Bueno, grabé un disco. Oye, así, Screams, ya sabes. Screams. Sí. ¿La película? La película. Dice, te voy a tratar como puerca. ¡Uese! Muy cómico, amigo. Ah, soy muy cómico, oye. Demasiado. Si un maya se desmaya, deja de ser maya. Bueno, YouTube me regaló mi plaquita. ¡Me duele! ¿Qué te hicimos aquí en el canal? ¿Cómo chingales? Con primera vez. A ver, señores. A ver, señores, señores. Bueno, también tuve una reunión así en Ciudad de México. Sí me puse triste porque no te vi. ¿Te atacaron los fans o agarras de chichis otra vez? Sí, siempre me agarran las chichis, las tetas, las nalgas. Oye, ¿cómo te sientes que la gente no las conoce? ¿Qué te sientes que la gente no las conoce? La mayoría tiene 14, entre 14 años. Sí, me tachan de pedofilia. ¿Cómo estás? ¿Qué fue? Te tengo brasieras. Diga, hola, te amo. ¿Cómo estás todo? ¿Te acuerdas? Sí, la verdad. La verdad, me excito y me encanta. Sí, la verdad. Pero no le digas a nadie. Hola, Michelle, que nos está comandando. ¡Hola, Juan! Michelle, ¿sí viste esto? Es toda esa actuación. ¿Lo sabes? Sí, sí, claro. Sí, 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 qué grisqui. ¿Cómo te va en el amor? Cuéntanos cómo te va en el amor. Pues yo estoy muy bien en el amor. Realmente no he estado así mal. Llevo más de dos años estando súper bien, viajando, ya sabes. ¿Y a ti, Rony, cómo te va en el amor? Lo hiciste llorar. Lo hiciste llorar. Perdón, lo siento. ¿Qué esperas para este año 2018? Engordar. Ah, no sé. No. Pues conocer a más personas. Más fe... Más fe... Más fe... Tocay y darme a conocer como... ¿A las personas o...? A las personas. Bueno, darme a conocer como músico y como fotógrafo también. Aunque dicen que me canto como Belinda, pero... No, eres como Niki Clan. ¡Niki Clan! ¡Zapita! ¿Te ríes? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿A dónde voy a ir? A chingar a tu mamá. ¡Qué buenas gracias, señores! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Y tu amiga esta Ana Baby? Pues también, igual. Ahí pisteando. ¿Y ella es mamá? Sí, ya es mamá. ¿Tú, para cuándo? No, yo para... Los dedos no embarazan. ¡Qué bien! Yo está... ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Fue una reunión en Ciudad de México. Y luego no sé quién me recomendó tu canal. Algo así. ¿Cómo fue? Ah, fue Celis. Por Celis. Saludos, Celis. ¡Hola, Bandirri! Otro video. ¡Bandirri! Así, bueno, de nueva gente, te voy a ir a decir, Celis. ¿Y qué no chingas de eso? Yo le dije a Alexis y le dije a verga. Tiene potencial. Pero miras de potencial, papi. Miras de autismo. ¿A qué le está ocurriendo? ¿A qué has tenido problemas? ¿Y tú qué piensas de que somos los símbolos en 2018? ¡Saludas, yo voy a la rega! Pues siempre en los comentarios negativos me ponen, ¿crees que los emo no se extinguieron? Sobrevivimos, sobrevivimos. No, es que no es emo, es que es el cabello. Es exacto. Odiamos nuestras frentes. En pocas palabras. Bueno, yo no. Yo tengo un ojo. ¿Tienes un tercer ojo? Sí. El mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo. Yo tengo un ojo atrás para ver las chichis de las que van a trazar. ¡Ah, cabrón! ¡Lago accidente! ¡Qué buen poder! ¡Sale unguen! Y nos vamos acá enfrente. ¡Qué buenas chichis! ¡Oh, por Dios! ¡Qué buenas tetas! Espera, espera. ¡Ah, listo! ¡Ah, se está moviendo! ¡No, no, no! ¿Otro campeón de los millennials? ¿Tienes algún problema con los millennials? ¡Eres una! No, no tengo ningún problema. Yo soy amor y paz. ¡Ah, sí! ¡Like y de etiqueto! ¿Qué requiera recomendarnos para este año? ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Alecexcel con doble X! Tengo una duda, tengo una duda. Hoy se sabe todo. ¿Qué Excel? ¿Por qué no PowerPoint? ¿Por qué no Access? ¿Por qué no Word? No, de hecho siempre me dicen ¡Oye, eres Axel Excel! Y yo... Bueno, hay una monita de anime que se llama Excel Saga y pues mis amigas y mis hermanas me decían ¡Oye, esa vieja está chichona como tú! Deberías de llamarte Excel y ya. ¡Alecexcel! ¡Ah, a ver! ¡Qué gran historia! ¡No sé! Lloramos todos. Debe de tener un libro eso. Vamos a tener un libro. ¿Vas a quedar un libro algún día? Sí. ¿Virtual Firo? ¿Virtual Firo? ¿De qué notaría? No sé. ¿De mí? ¿Ya? ¿No, persuerdas, acción? Prostitutes. ¿Es que tú solo piensas en eso? Yo no, la gente está pensando. ¡Es que eres bien cochino! ¿Ya comienza aquí, Buena Rhea? ¿Ya se pasaron? Mira, ven, pásale, pásale. Sí, ¿qué pasó, Rendy? Buena Rhea, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te sientes estar al lado de la figura del todo? ¡Alecicil! Pues bonito, yo la quería conocer. Sí, yo también. Gracias por presentarnos, Rendy. ¿Es cierto que se casaron en Las Vegas? Ah, es... ¿Es cierto que las captaron afuera del motel? Ajá, aceptante. ¿Vendiendo Biblias? Sí. Como buena gente, sí. Lamentablemente, sí. No, es que eres bien negro. Es que eres bien caca, tú. ¡Papua! ¡Papua! Pipi en el baño. Bueno, nomás queremos decirle que este año vamos a hacer algo chingón, amigos. Yo también voy por mi placa, esperamos llegar. Sí. Por favor, esperamos. Ah, ya tienes tu plaquita. Ah, ya tengo mi plaquita, amigo. Está ahí atrás. Está ahí. Ay, güey. ¡Ay, calla! ¡Ya me rompiste! ¡Ah, te cayó! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Lala, maltrájate! No me voy a llorar, no me voy a llorar. Son las personas más kawaii, más tiernos que hemos visto. ¿Quieres ver que no? Aquí te tengo tu cariñito. Es el mejor trabajo del mundo, güey. Y queremos agradecer en nombre de la compañía que sigan aquí, este, con su... ¡Bla, bla, bla, bla! Rando mis pinches cosas. Me prometiste 200 pesos. Ah, sí, eso hablamos más tarde. Pero tengo hambre. Todos tenemos hambre. Pero es que... ¡Ahí hay maruchan! A ti te dijo que 500, ¿no? Sí, a mí me dijiste 500. Les dije, más nunca lo confiné. A ver, si un caballo se llama viernes. Alinquimpa. La cobra. La cobra. Se ve muy mal, mejor. Atáscate, puerca, ahí lo veo. ¿Alguien no respetó? Ay, este... ¡Chach! ¿Alguien vio eso? ¿Alguien lo vio? No, ya suscríbanse, por favor. Sí, suscríbanse al canal de Rendy. Para que esta placa sea de verdad y las colegue así juntitas bien bonitas. Y se caiga, güey. ¿Te imaginas? Cuando llegue, güey. ¡Ahí está! ¡Pum! Bueno, hace otro canal. ¿Te imaginas para la del millón? ¡Oh! Sí, cómo si las cosas existieron. Ah, cómo si las cosas pasaran. Somebody won't throw me lose. ¿O R o XC? XC. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin dudarlo! ¡Sin dudar! No, ya más duelen. Misery. ¡Ah! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Adiós, popo! Estamos juntos a conocerte. Bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué hiciste, amiguito? Yo soy muy contento porque por fin lo puedes conocer. Yo conocí Word, pero ya por mí conocí Excel. Lloré. ¡Qué mamón! ¡Ay! ¡No, qué emoción! ¡Fanservice! ¡Ay! Ok, ¿qué opinas? ¿Por qué me vas a votar, Rendy? Ah, por Movimiento Naranja. Es que eres bien norma y tú. Movimiento Naranja. No, somos patrocinados, ¿verdad? No, claro que no. A mí no. Gracias. Gracias. Sí, estoy patrocinando. Movimiento Naranja, niños. Movimiento Naranja este año. Dilo tuyo, Miguel. ¿Qué es tu, Prieta? ¿Quién es más, Prieta? ¿Yo o yo? Tú. Víjense, en serio. Los queremos mucho. Gracias por seguir en el canal de Ruedas XPU. Es realmente a ustedes. Si les gustó el video. Y los más quiero que digan AU. Ah, va, 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 va. Arre, va. Una, dos, tres. AU. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué hacen aquí en el rancho de... Le van a pegar. Te van a pegar. Te van a pegar. ¿Cómo te sientes el día de hoy, hermosa? Bien, feliz. ¿Es feliz? Pero, ¿qué manera de iniciar el año, no crees? Sí, qué bonito. Yo te extrañaba. Yo también te extrañaba. A ti, dame cinco. Córtate ese cabello, ¿qué? ¿Tú qué piensas sobre la vida? Que está muy chida. La vida, la vida ya se ve qué pedo. Sí, sí, sí. Ahora volvamos con Miguel O.R. ¡Ah, y al cien! ¡Giovanna! 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 ¡Giovanna!